Hola, mi nombre es Valentina Pagone y tengo 16 años. En Chile es muy usual que el público realiza manda a cambio de que gane el equipo. Es muy tradicional que en cada partido de fútbol del mundial en el que juega Chile, en los colegios llegamos a una televisión, paramos las clases y nos juntamos todos a ver el partido y lo mismo pasa en las oficinas. Cada vez que Chile juega se detiene todo para que todo se trabaje en el partido. En nuestro país cada vez que hay un partido de la selección chilena nos juntamos toda la familia en la casa a ver el partido de fútbol con un rico asado todos alrededor de la parrilla. Y es muy típico que sacamos la tele, vemos el partido de afuera para no perderos ningún minuto del partido y matarnos todos. En nuestro país es muy típico que cada vez que hay un partido de fútbol nacional los fanáticos de cada equipo apuestan por su equipo preferido. Las apuestas más conocidas que se hacen son cortarse el pelo, tirarse alguna fuente de agua al centro de Santiago o lucir la polera del equipo contrario. Mi celebración favorita es la misma que realiza el jugador Marcelo, el matador Sal. Que es que cada vez que mete un gol va a la esquina, se pone de rodillas y mueve las manos. Lo van a la esquina en la esquina de la esquina. El jugador Marcelo, salta la gente a la esquina. Gracias.